Ya, siguiendo con el video del TAPS, ¿cierto? Yo ya tengo aquí ejecutado la aplicación que nosotros hicimos, ¿bien? Que vendría siendo el de la fruta, ¿bien? La idea, si se fijan, cuando se ejecutó, automáticamente se ejecutó el MainActivity, ¿bien? Como lo tengo yo aquí definido, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar esta forma en cómo se ejecute porque yo quiero que parta primero esto, ¿bien? Vamos a ver si lo toma. Entonces, vamos a ir a nuestro Manifest, ¿bien? Aquí tenemos que trabajar en nuestro Manifest, ¿bien? Y en nuestro Manifest, si ustedes se fijan aquí, está la definición de, en este caso, nuestro... Nuestro... si no me equivoco aquí... Está nuestro... Activity, ¿cierto? MainActivity y está nuestro PrincipalActivity, ¿bien? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es decirle que el Activity principal sea el que va a ejecutarse, ¿bien? Por lo tanto, eso es lo que vamos a definir aquí, ¿bien? Entonces, déjenme ver aquí... Esto lo tendríamos que hacer así. Todo esto lo voy a tener que sacar, ¿bien? Voy a sacar, Control-X, ¿bien? Todo lo que está dentro del MainActivity, si se fijan, aquí está el IntentFilter, el ActionMain y CategoryLauncher, ese... Todo eso lo vamos a sacar de aquí, con un Control-X, ¿bien? Y lo vamos a pegar dentro de la clase ActivityPrincipalActivity. O sea, ahí lo que estamos diciendo ahora nosotros es que cuando yo esto lo vuelva a ejecutar, ¿bien? Esto debiese cargar nuestro ActivityPrincipal, ¿bien? Entonces, ese es el proceso que se debe hacer para ejecutar primero nuestro Activity, en este caso que hemos estado generando, ¿bien? Entonces, se va a demorar un poquito, mi máquina ya está trabajando bastante mi ventilador. Y fíjense que ya tenemos nuestro AppBar, ¿bien? Y nuestro FruitFruitAP, que vendría siendo nuestro título de mi aplicación, que vendría siendo esto que tenemos aquí, ¿bien? Que después lo vamos a cambiar. Si se dan cuenta también, aquí el texto aparece de color negrita. Si ustedes quieren cambiarle el texto, también lo vamos a explicar más adelante, ¿bien? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea es que en nuestra barra, ¿cierto?, aparezcan nuestros tabs, ¿bien? Y eso es lo que vamos a hacer. Para poder hacer esto, debemos ir a nuestro principal, ¿bien? Y a nuestro principal, hasta el momento, hemos definido nuestro Toolbar, nada más. Ahora, debajo de este método, de hecho voy a minimizar este método, voy a hacerle un zoom, ¿bien? No tanto, por ahí, ¿bien? Abajito de este, ¿bien? De este OnCreate, lo que vamos a hacer ahora es crear una clase que se va a encargar de generar cada uno de nuestros fragmentos. Es decir, de generar cada uno de nuestros tabs, ¿bien? Para ello, es necesario crear una clase, ¿bien? Una clase nueva como el Holder, ¿bien? Pero en este caso le vamos a llamar Adapter, en este caso se va a llamar Adapter Payer, ¿bien? O adaptador de página, como le quieran colocar, ¿bien? Esta clase va a heredar de una clase padre, que tiene que ver básicamente con los fragmentos, ¿bien? Y básicamente esta clase se denomina Fragment Payer Adapter, ¿bien? Entonces buscan ahí ustedes Fragment Payer Adapter, que sería esa que tenemos ahí, ¿bien? Damos o abrimos y cerramos paréntesis, ¿bien? Y lo que nos está pidiendo aquí con un Alt Enter, recuerden que tenemos que implementar algunos métodos, ¿bien? Implementar algunos métodos que son abstractos, ¿bien? Que serían, en este caso, los elementos que vemos aquí, ¿bien? Entonces serían estos elementos, ¿bien? Entonces damos OK, ¿bien? Y aquí ya se generaron, ¿bien? Lo otro que también nosotros necesitamos aquí es crear un constructor, ¿bien? Que no nos sugiere automáticamente que lo generemos por medio del asistente de Android Studio Veamos si es que me sugiere con un Alt Enter Si me dice create el constructor, lo generamos, ¿bien? En este caso, me dice que este constructor está tachado, es decir, está, en este caso, deprecado, ¿bien? Pero es el que nosotros necesitamos, así que vamos a tener que usarlo, ¿bien? Así que la idea es usar ese, el deprecado, ¿bien? Vamos a ver qué se importó acá, porque eso es importante también verlo Ese fragment manager que está aquí, creo que no es este Bueno, si nos da un error, más adelante lo vamos a ir trabajando, ¿bien? Pero debería ser otro fragment aquí Déjenme borrarlo para ver cuál es el que me sugiere, en este caso, Android Bien, déjenme verlo aquí Esto lo voy a poner así Fragment manager El único que me aparece, así que voy a tener que seleccionarlo, ¿bien? Ahí, es el que lo vamos a dejar así como está, ¿bien? Vamos a ver qué pasa Esto va a ser todo un desafío, ¿bien? Ahora, dentro de el itemCount El itemCount, ¿qué es lo que es? Es, básicamente, indica esta función de aquí Indica cuántos fragmentos vamos a tener que definir, ¿bien? ¿Cuántos fragmentos vamos a tener que definir? En este caso, son tres, ¿bien? Entonces, eso es lo que debemos definir en una primera instancia, ¿bien? El otro método que también nosotros necesitamos aquí Es el getItem, ¿bien? Y él recibe un position Que, básicamente, el position son posiciones que puede ser Como son tres tabs El primer tab ocupa la posición cero El segundo tab ocupa la posición uno Y el último tab ocupa la posición número dos ¿Bien? Por lo tanto, en este caso Este elemento, y si se fijan, devuelve un fragmento Por lo tanto, primero lo que hicimos fue crear estos fragmentos Ya los tenemos, ¿bien? Lo que tenemos que hacer aquí es hacer primeramente un switch ¿Bien? Entonces, hacemos un switch Este switch recibimos el position, ¿bien? Y, básicamente, es que si yo estoy posicionado en el primer tab Es decir, el caso cero Que es el primer tab ¿Bien? Lo que vamos a hacer aquí es crear En este caso, un tab ¿Bien? Y ese tab Perdón, no crear un tab Sino que lo que tenemos que hacer aquí es crear un fragmento ¿Bien? Y ese fragmento, básicamente, lo que va a hacer es retornarlo Por ejemplo, decimos El fragmento se llamaba el primero No recuerdo bien Uno se llama fruta fragment, parece Perdón Esto lo voy a cerrar Proyecto Aquí tenemos las vistas Sí, lo voy a poner aquí El primer fragmento se llama fruta Fruta fragment ¿Bien? Frutas fragment ¿Bien? Y frutas fragment Le vamos a llamar a este f ¿Bien? Igual a new Frutas fragment ¿Bien? Ahí tenemos nuestro fragmento ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Es retornar nuestra fragmento ¿Bien? Ahí está ¿Vale? Eso es lo que tenemos que hacer ¿Vale? Eso es lo que, básicamente, hay que hacer por cada uno Por cada caso Es decir, está el caso cero Está el caso uno ¿Bien? Y está el caso dos Pero en el caso uno El adaptador se llama nueva fruta fragment Aquí también le ponemos nueva fruta fragment ¿Bien? Y este era otro fragment ¿Cierto? Aquí Y aquí ¿Bien? Entonces, como se pueden dar cuenta aquí Nosotros ya tenemos En este caso ¿Bien? Tenemos nuestro fragmento definido Obviamente aquí le vamos a poner F1 F1 F2 F2 F3 F3 ¿Bien? Podría también Podríamos haber también Retornado un new Frutas fragment Que también es válido ¿Bien? Aquí un new Return new Nueva fruta fragment Devolverlo inmediatamente También es válido ¿Bien? Entonces ya tenemos listo Este adapter payer Que es un componente propio Nuestro ¿Bien? Ahora El siguiente paso Que nosotros debemos hacer ¿Bien? Es definir Nuestro adapter payer Con las otras configuraciones Que nos faltan Porque Fíjense que aquí Arriba En el on create Nosotros definimos Solamente el toolbar ¿Pero qué nos falta definir? Nos falta definir El tablayout Y nos falta definir El view payer ¿Bien? Entonces Dentro del on create Aquí nos falta definir Las otras configuraciones Que tienen que ver Con nuestro Nuestro adaptador Que acabamos de crear ¿Bien? Por lo tanto ¿Bien? Lo que nosotros Necesitamos definir aquí Es un adaptador ¿Bien? Y este adaptador Es un adapter payer ¿Bien? Entonces Lo que vamos a hacer aquí Es definir nuestro adaptador Que lo podemos definir De aquí arribita Nuestro Adapter Payer Bien Le vamos a poner Adapter Payer Así Bien Y aquí abejito Definimos nuestro Adapter Payer Igual a New Adapter Payer Bien Fíjense que él Recibe un Constructor Bien Y ese constructor Básicamente lo que debemos hacer aquí Es Llamar a nuestro Get support En este caso Fragment manager Bien Ese es el objeto Que nosotros tenemos que Especificar aquí ¿Vale? Entonces Ahí estamos creando Nuestro adaptador Está listo Bien Luego de eso Lo que debemos decirle Es que A nuestro ViewPayer Bien Vamos a tener que Definirle nuestro adaptador Bien O sea Estamos enganchando El fondo Que vendría siendo Mi interfaz Aquí Todo esto Todo esto que está aquí Se lo estamos Estamos diciendo Bien Al ViewPayer Que el adaptador Que va a ser Va a ser este elemento Que estamos generando Actualmente Bien Es decir Le vamos a pasar El Adapter Payer Bien Finalmente Bien Lo otro que también Tenemos que decirle Al Tabs Porque fíjense Que aquí Que configuramos El ViewPayer Que es este Y después Tenemos que configurar Nuestro TabLayout Que es el último elemento Que nos falta Este TabLayout Lo que vamos a tener Que decirle Es un Setup Bien With ViewPayer Bien O sea La idea es que Su configuración De ViewPayer Quien va a ser Va a ser En este caso Ese ViewPayer Que le acabamos de dar La configuración Del adaptador Y ese adaptador Que es lo que hizo En el fondo Nosotros le dijimos Oye Tu vas a tener Tres Tabs Y los vas a gestionar De esta forma Bien Y eso es lo que En el fondo Estamos definiendo aquí Bien Lo vamos a ejecutar Para ver Si es que tenemos Algún error Si se nos caga Si tenemos problemas Con alguna librería En especial Bien Entonces Eso es lo que En el fondo Vamos a Tratar de Verificar Que no tengamos Ningún problema Bien Entonces Vamos a Ir a nuestro A nuestra interfaz Y esperamos A que Se lance La aplicación Bien Y ahí está Fíjense que Tenemos los elementos Pero Pero Fíjense que Ahí están Los Tabs Bien marcados Si ustedes Se fijan aquí Bien Pero No están Los nombres Cierto Están los Creados Los Tabs Pero en ningún Momento Dijimos Que es lo que Tienen estos Tabs Bien Y eso es lo que Vamos a tener Que definir Más adelante Bien Aquí Hasta el momento Eso es lo que Está funcionando Vemos que funciona Bien Pero no tenemos Los títulos De los Tabs Y eso es lo que Vamos a definir A continuación También Vamos a ver Cuánto llamo De video Si yo creo que Alcanzamos Bien Entonces Esta función Debiese estar Dentro del adaptador Porque ese es el que Crea todo esto Bien Por lo tanto Aquí Lo que vamos a generar Aquí Es una función Y esa función Básicamente Lo que define Es Los títulos Bien Entonces vamos a ver Si es que me aparece aquí Ahí está Esta función Se llama GetPageTitle Bien Y es muy similar A la de arriba Bien Porque recibe un position Bien Por lo tanto Aquí decimos Así GetPageTitle Position Bien Aquí también Le vamos a decir Que retorne Null Bien Por el momento Bien Pero Acá En el fondo Lo que vamos a tener que hacer Es algo muy parecido a esto Es decir Vamos a hacer un switch Bien Con el position ¿Vale? Y definimos los casos Bien El caso cero Recuerden que el cero es el taps uno Que son las frutas Entonces aquí podríamos decir Case uno Voy a devolver El título Que va a ser Así se va a llamar Frutas Bien Punto y coma Luego hacemos el case dos Bien Pero case uno Que sería en este caso Un retorno Ahí no es necesario El break tampoco Que se va a hacer En este caso La nueva fruta Entonces Nueva Punto y coma Y finalmente El último caso Que es el caso dos Bien Vamos a definir O vamos a devolver En este caso Otro Bien Entonces Desaformo Bien Entonces Una vez que Tenemos este método Que nos había faltado Simplemente Damos clic Nuevamente A ejecutar Bien Nuestra aplicación Y en este caso Nosotros debiésemos Tener En nuestro En nuestra Aplicación Vamos a esperar un poquito A que termine Bien Debiésemos tener Ahora si Nuestras Pestañas Bien Entonces Ahí está la fruta Otro Bien También puede ser Deslizándolo Bien Así Bien Entonces Ya está funcionando Correctamente Nuestro Taps Bien Entonces Nuestro objetivo Después Es vincular Lo que hicimos En el MainActivity Dentro de nuestra Lista de frutas Bien O dentro de nuestro Nuevo O nueva fruta Bien Entonces Hasta el momento Tenemos eso Bien Ahora Para finalizar Y ya no Latearlos con tanto Código Cierto Vamos a Definir Que nuestro Título Que es Lo que vemos aquí A lo mejor Se ve bonito El color Negro Bien Pero si quisiéramos Un color Blanco Por ejemplo Tendríamos que ir A nuestro Activity Principal En donde tenemos Esta estructura De aquí Voy a cerrar Eso Esta estructura De aquí Bien En donde En el En el Toolbar Bien Que es la barra Que aparece ahí Yo podría Si borraron El App Aquí lo vamos A ocupar Nuevamente Pero aquí Necesitamos esto Miren App Dos puntos Tem Bien Tem Ahí No me aparece Dentro de Déjenme ver Si es Popup Tem No, no Es popup Tem Es App Tem Debería ser O Déjenme poner aquí Tem Pongamos Android Tem Bien Android Tem Y vamos a poner aquí Un Overlay Tem Overlay Dark Puede ser ese Bien Que es lo que hace Esta instrucción Bien Esta instrucción Lo que debiese hacer Bien Lo voy a ejecutar Para ver si lo toma bien Bien Y poderlo explicar En el fondo Es lo que hace Este toolbar Automáticamente Le estamos diciendo Oye El tema Es dark El tema Es una barra Oscura No necesariamente Tiene que ser negra Bien Pero es una barra Por ejemplo Azul Una barra Verde Una barra Roja Bien A eso se le denomina De esa forma Si se fijan Al decirle Que la barra Es oscura El automáticamente Asume Chuta Tengo una barra Oscura Entonces La letra Debiese ser Más clarita Entonces El automáticamente La cambia Por blanca Bien Lo mismo sucede En el caso de Copiamos esto Obviamente Lo mismo sucede Con el tab layout Bien Entonces lo vamos a definir Aquí abajito Lo pegamos Y Hacemos un reload Bien Y lo mismo pasa Con En este caso El El tab layout Bien Con el tab layout Debería En este caso Cargar Nuestras Nuestros textos De color Blanco Bien Entonces Si se pueden dar En cuenta Aquí Ya tenemos Nuestro Nuestra estructura Con nuestros Con nuestras palabras Cierto De los tabs Y obviamente Con los colores definidos Bien Ese es el concepto Para que en el fondo Lo tengan claro Al momento de trabajarlo Bien Dejamos hasta acá Este video Porque está quedando Muy largo Bien En el siguiente video Vamos a explicar Que pasa Si yo quiero aquí Poner iconos Bien Por ejemplo Si quiero un icono Especial aquí Como lo puedo colocar Bien Entonces Eso es lo que vamos a hacer En el siguiente video Bien Espero que les esté Sirviendo esto Y que obviamente Lo puedan migrar A lo que es su proyecto Bien Bien